Yo quiero presentar al gobernador con unas breves palabras. Yo creo que el gran valor del gobernador es que cambió la forma de ver y de hacer la política en Colombia en los últimos años. Él, a través de un movimiento cívico, se enfrentó a las maquinarias tradicionales que tenían cooptado el Estado, que tenían capturado el Estado como un coto común de casa entre ellos. Entonces, alrededor de unas virtudes que yo quiero resaltar. Una, la honestidad, la transparencia en el actuar, que no debería ser un atributo político. Eso, hablar de transparencia, hablar de honestidad, pues es que eso está implícito en el ejercicio tanto de lo público como de lo privado. Pero en Colombia, pues, con todo lo que vivimos, se volvió una gran virtud. Yo soy un profesor. Entonces, cuando estamos hablando de planear, seguimiento, yo soy un profesor de matemáticas. Ese, yo por ejemplo, cada semana, a las personas que trabajan conmigo, me entregan un trabajo. Por ejemplo, esta semana les pido yo al secretario privado, para este fin de semana, por favor, que me entreguen. ¿Cómo se va a rematar el año? O sea, ¿cuáles son los temas principales de los que va a rematar? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Qué puntos notables? Para este fin de semana, todos me entregan un precio, el trabajo. Yo reviso los trabajos, marco con mi lápiz, comentarios, preguntas sobre todo esto. Y esa es una forma permanente de estar haciendo seguimiento. Lo que yo quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con lo que señala Juan Juan Luis, Yo les voy a contar una parte interesante de todas estas cosas, y es ¿por qué, estoy yo aquí hoy como gobernador, ¿por qué salir del mundo de la ciencia, académico, de la universidad, al mundo de la política? Desde niño, muy pequeño, yo empecé a darme cuenta de que por razón del origen social, había unas diferencias entre las personas. Entre lo que yo era, como niño, y amiguitos que yo tenía. Pero yo tenía amiguitos que yo pasaba a una esquina y tenía amigos de una condición social muy distinta a la que yo pertenecía. Y yo veía las diferencias, repito, por la razón del origen social. Por supuesto yo no pensaba qué diferencias hay por origen social cuando tenía siete años, pero yo intuía y veía diferencias y a mí me mortificaba. Siempre me mortificó vivir en una sociedad en la cual el origen social, en muchos casos, determina lo que va a ser la vida de la persona. Y eso está asociado con una palabra que es desigualdad. Cuando tenía que tomar la decisión de me quedo como profesor en los Estados Unidos, como científico, en la universidad, en la vida que me gusta, porque me gustó ser profesor, yo dije, no, yo tengo que volver a Colombia. Y tengo que volver a Colombia porque yo tengo que, de alguna manera, ayudar a que en Colombia el origen social no determine la vida de las personas y lo que para mí fue un privilegio, sea un derecho. Eso lo tenía yo ya claro a medida que fui creciendo y me devolví a Colombia y a trabajar a la Universidad de Los Ángeles. Cada uno de ustedes es un individuo con su personalidad, sus condiciones, sus inquietudes, sus miedos, sus alegrías, sus sueños, pero eso determina mucho lo que nosotros somos. Eso no es un accidente que estemos en Antioquia la más educada. Y yo quería aportar. Por ejemplo, yo fui miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas de Conciencia. Estoy hablando de hace 25 años. Y en ese contexto, ayudando para que las ciencias fueran una parte importante del desarrollo de nuestro país, de Colombia, de nuestra sociedad. Hablando por las matemáticas, por las ciencias, para que sean parte de nuestra cultura, para que el Estado ponga recursos, para que haya ciencia. Piden la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, para que, luchando para que hubiera políticas públicas y recursos públicos, para que mucha gente pudiera hacer maestrías y doctorados. Lo que yo había tenido, tratando de volver a la sociedad, de que mucha gente lo pudiera hacer. Nos sentamos a discutir, hace 15 años por esta época, y diciendo, bueno, cada uno de nosotros está luchando para que esta sociedad sea mejor. Usted está luchando para que esta sociedad sea mejor. Ustedes tienen intereses comunes, ustedes se reúnen, eso no es tan sencillo. Reunirse, preocuparse, plantearse unos temas, etc. Están avanzando para ser parte de esta sociedad. Nosotros nos reunimos, venían de las ONG, del mundo académico siempre, por supuesto, algunas personas de la empresa, de la cultura, del periodismo. Son personas que sin duda teníamos simpatía entre nosotros, seguro que compartimos algunas cosas y nos reunimos. Y la condición fue la siguiente. Bueno, después de todos estos años, cada quien en su espacio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cada que yo escribo un artículo en el periódico, al final termino diciendo, hay que hacer esto. Y la pregunta es, ¿y quién lo va a hacer? Y la respuesta es muy sencilla. Es muy dura, para nosotros era muy dura, pero muy profunda, sencilla y es, los políticos son quienes toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gustenos a nosotros o no nos gusten. Sencillo, pero es cierto. Y entonces nosotros decimos, bueno, nosotros decimos, hay que hacer esto y no lo hacen. Entonces yo digo, los políticos no sirven para nada y me puedo caer el resto de las días quejándome de que no hacen las cosas que se tendrían que hacer. Y así cada uno de nosotros en el espacio en que estábamos y nos juntamos y tomamos una decisión. Vamos a participar en política. Vamos a construir un movimiento cívico independiente. A nosotros no nos gustaban y no me gustan la estructura política tradicional. Hay personas valiosas en esa estructura política, valiosas en los diferentes partidos. El problema no es que haya habido una sola persona o porque está allá es mala, pero esa estructura es una estructura viciada y nosotros en esos términos de hoy seríamos unos indignados. Pero dijimos, vamos a participar en política, nos vamos a organizar, vamos a hacer un movimiento cívico independiente y nos vamos a ganar para empezar la alcaldía de Medellín. Estoy hablando de hace 15 años. Esa fue la discusión, un grupo muy pequeño, mucho menos de las personas que hay acá. Nos sentamos a discutir sobre esto y, bueno, listo. Y entonces, vamos a hacer. Listo. Hemos participado, tenemos unos sueños, cada quien tiene su estudio, su historia individual. Nos vamos a encontrar un grupo de personas y nos ponemos como reto. Participar en política, organizar un movimiento cívico y ganarnos la alcaldía de Medellín. De pronto, aquí hay algunas personas de ciencia política o que les gusta la política, les voy a hacer una observación sobre esto. Habitualmente, lo que pasa en este mundo de la política o lo que se hacía en esa época en Medellín y en todas partes en general, era, bueno, vamos a hacer una lista para el consejo de la ciudad. Porque se decía, bueno, vamos a arrancar por el consejo para ir avanzando. Pero los independientes o alternativos, en esa época se decía también alternativos independientes, pues pasaban dos cosas. Una, todos se dividían. Todos amigos y divididos en tres. Porque nunca éramos, esto era imposible siempre poner, bueno, tiene el candidato o la candidata. Divididos. Y en una campaña para el consejo, eso es una multitud de personas que aspiran y las maquinarias electorales ahí son muy poderosas para ir llevando personas a que vayan a votar físicamente atraídos. Y este grupo nuestro era un grupo indisciplinado, ¿cierto? Entre comillas de opinión, pero nunca ganábamos. Entonces yo les dije, vamos a ir por la alcaldía. Le ponemos rigor de poner los principios básicos. Claros, claros, discutidos entre nosotros. Cada palabra había sido discutida. Yo me acuerdo que me decían, no, es que vos, ustedes que estamos en una universidad. Siempre me decían, yo recuerdo algún paréntesis, tengo un gran amigo que había estado con Luis Carlos Galán, un tremendo líder, que era un orador impresionante, con todo lo que significó Luis Carlos Galán en la historia de nuestro país. Y él había trabajado con Luis Carlos Galán y después estaba conmigo. Entonces el hombre me miraba y me decía, pues vos hablas como un profesor, hombre. Pero es que yo soy un profesor. El hombre pretendía que yo hablara como Luis Carlos Galán. No, yo soy un profesor, soy un matemático. Entonces vamos a hacer los principios. Y hicimos los principios discutidos muy, muy emocionantes. Tres problemas vamos a resolver nosotros. Uno, las desigualdades sociales. Nada más ni nada menos que arrancamos con las desigualdades sociales. Ahora la palabra desigualdad está de moda porque está de moda en Estados Unidos y en Europa. Pero nosotros somos expertos en desigualdades sociales desde siempre. Y estoy hablando del año 2000, las desigualdades sociales que se expresan entre las personas y las regiones, nuestros territorios. Un problema para resolver. Dos, la violencia. Estamos en Medellín, estoy hablando del año 2000. Y tres, la corrupción, la cultura de la ilegalidad. Tres problemas que nosotros queremos resolver. Tres temas. Tenemos unos principios básicos, fundamentales sobre los cuales nos relacionamos con la sociedad. Y como hacemos en matemáticas. Si usted está trabajando dentro de una teoría, usted tiene los axiomas, los principios. Tiene los problemas y tiene que resolver los problemas usando los principios que tiene. Y siguiendo unas reglas básicas de deducción. Eso es lo que hacemos nosotros en matemáticas. Y así arrancamos. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo hacemos para llegarle a la gente? Nosotros no somos del Partido Liberal, no somos del Partido Conservador, no somos de ningún partido. De ningún partido. Y queremos ganarnos la Alcaldía de Medellín. Y tenemos unos principios, tenemos unas propuestas. Tenemos un grupo básico de personas. Y queremos ganarnos la Alcaldía de Medellín para transformar esta sociedad. Y hacer de la educación en montaña de la transformación social. ¿Cómo se hace? Teníamos grupos de trabajo para cada uno de los temas de la vida de la ciudad. Todos nosotros veníamos de algún mundo que había estudiado. Eso no era pues de iluminado, sino que todos habíamos estudiado, pensado con el mundo académico. Teníamos una gran relación con muchos de nosotros. Teníamos tareas. Siempre ponga tareas. Siempre. Para comprometer. Porque es muy fácil en estos grupos. Bueno, todo el mundo se junta. En la primera reunión estamos muy emocionados. Nos vamos a ganar la Alcaldía de Medellín. Después cuando la gente sale de ahí, vamos a ganar la Alcaldía. ¿Qué? Sí, nosotros somos 50 personas. Y después de 10 reuniones usted todavía está en el mismo sitio dándole vueltas a esto. Pero ¿qué hacemos? Y como profesor, yo siempre he pensado en esto. Siempre tengo alguna tarea. Vamos a hacer una cosa nueva cada vez que nos vamos a encontrar. Y empezar a mantener el grupo unido. Porque es muy fácil quitarse. Todos estos honores. Pues nadie sin plata. Todos con ideas. Todos con idealismo. ¿Sí? ¿Y cómo se mantiene usted? Para hacer una campaña para la Alcaldía de Medellín. Cada tarea que se hacía. Mire lo que avanzamos. Vamos recogiendo, vamos recogiendo. Y empezamos con cada uno a desplegarnos sobre la vida de la ciudad. Cada quien tenía algún tipo de contacto en alguna parte. Y empezamos a llegar. Pero en esa época pues no teníamos internet como ahora. Antes mandar un email era pues costosísimo. Y era una dicea pues tener todo esto. Hoy sería otro tipo de cosa. Pero empezamos a establecer estas relaciones por toda la ciudad. Y empezamos a caminar. Y en un volante recogemos unos conceptos fundamentales. Y nosotros que no tenemos una maquinaria electoral. Nos vamos a acercar a las personas una por una. La estrategia de mercadeo ¿cuál era? Por caminar no cobran. Tenemos nuestras propuestas. Hacemos estos grupos de trabajo. Y nosotros tomamos agua y tinto. Ya en Antioquia no se toma tinto. Sino cafés especiales de Antioquia. Pero en esa época se tomaba tinto. Y eso era lo que hacíamos nosotros. Teníamos una pequeña casita ahí que teníamos unos pocos recursos mínimos. Y empezamos a desplegarnos por toda la ciudad. A ir recorriendo la ciudad. Yo he sido privilegiado. Yo he sido privilegiado. Yo iba por todas las partes. Era muy emocionante ver cómo íbamos creciendo. Llegando a cada lugar. En cada esquina. Las personas reconociéndonos a nosotros. Yo recuerdo cuando entregué el primer volante en la vida. Yo me he podido morir de la vergüenza. Yo recuerdo entregándole a un señor. El señor volante. Me mira. Seguimos quesos. Seguimos bendito. Seguimos que estoy haciendo gratis. Y me vieran mis colegas matemáticos. Me dirían hasta esta se enloqueció. Y yo todavía miro lo que hicimos. Y está en la esencia de lo que somos. Y lo tendremos que hacer. Y vamos a estar en política. Lo primero. Nos pusimos la ciudad en la piel. Aquí estamos en un mundo académico. Entendemos. Aquí hay unos profesores que saben mucho. Que pueden explicar muchas cosas de la política, de lo público. Todas esas cosas. Y eso se necesita. Y por supuesto es imprescindible. Pero esta forma de acercarnos a la ciudad y a la gente fue poderosísima porque nos la pusimos en la piel. Ponérsela en la piel. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir yo con eso? Ir por todas las esquinas de Medellín. Uno por uno. O sea, nosotros no teníamos capacidad para convocar una manifestación. Nunca convocamos una manifestación. De nada. Pero persona por persona. Ir por las calles. Yo físicamente me caminé a Medellín de lado a lado. Yo no sé cuántas veces. Por todas estas lomas que tenemos nosotros. Persona por persona. Ver los rostros. Entregar un volante y mirar a la persona a los ojos. Sentir lo que pasa en las esquinas. Oler. Saber lo que significa estar parado en la playa con la oriental. Tres horas. Entregando volantes en la ventanilla. Miren y pasar por todas estas personas. Ver las personas. Compartir con los que venden confites en la esquina. caminar por cada rincón de Medellín. Tocar en la puerta. Señora, miren, tengo este volante. Si le gusta, apóyelo. Realmente. Eso era todo. Cuando se abre una ventanilla de un avión o de un carro. En un semáforo que tiene unos 20 segundos. Voy a entregarle el volante. Le digo, miren, esta es nuestra propuesta. Si le gusta, apóyelo. No más. Mirar. Entregar. Con todo el gusto. Eso sí. Cada vez que entregaba un volante era como entregar la vida. Si esto no se hace. Con que quien esté enfrente sienta que es la vida. A usted le dicen, estoy seguro que en el marketing político, le dicen, mire, mire a los ojos. De la mano. Sonría de tal manera. Tal cosa. Eso lo dicen en un libro. Pero usted lo tiene o no lo tiene. Y eso tiene que ser algo que yo recuerdo siempre de ser profesor. Yo he sido profesor de matemáticas toda la vida. Yo recuerdo a mi hijo que me presentó un día. Él estudió matemáticas y otras cosas. Dice, papá, ¿cómo hago para motivar a la gente? Porque uno le toca dictar una clase de matemáticas para un grupo de personas que allá, el 90% dice, yo por mí no estaba aquí sentado. Tiene que darle todo el semestre. Entonces el poder está en la nota, tiene que pasar. Entonces es una relación de esa manera. Yo siempre le decía, la mejor forma de seducir, hijito, es cuando tú te pares en ese tablero. Y cojas esa tiza en la mano. Y eso es de la época de la tiza. Esa tiza en la mano. Que quien está enfrente sienta que tú tienes la vida en la mano. Que cuando yo me siente a hablar, sienta, este señor va a probar un teorema y no hay nada más importante en el planeta Tierra que el teorema que va a demostrar. Eso se llama querer las cosas con el corazón. Y por supuesto nosotros estudiamos. Mucha gente, aquí se han hecho planes estratégicos, ha habido estudios de muchas cosas. En muchos temas, en las universidades, en todos los temas los estudiamos. Pero nosotros nos pegamos a Medellín, en la piel, en el corazón y en la razón estudiante. Y así fuimos para la calle. Y así fuimos, y así nos íbamos multiplicando. Y así íbamos llegando. En una estructura, en términos partidistas, pero llegando en contacto con todas las personas. Ser coherente es no contradecirse con lo que ha hecho previamente. Y la otra cosa, ser consistente significa que siempre ha mantenido los mismos principios, los mismos acciones. Yo no cambio de principios en mi vida porque estoy sentado con Juan Luis y ustedes acá, pero si salgo y hablo con un empresario, otros son los principios. O si estoy en una Junta de Acción Comunal, otra persona, los principios los mismos. Coherente y consistente ha sido nuestro camino recorrido durante estos 15 años. Y eso en política, ¿en qué se convierte? Ya que hay personas expertas en política y podemos conversar o controvertir alrededor de eso. Eso se convierte en la riqueza que nosotros hemos construido. Y es confianza. La confianza se construye. Cuando usted lleva 15 años, como llevamos nosotros en nuestro movimiento, con problemas que hemos tenido, dificultades que hemos tenido y tenemos, a medida que avanzamos más nos atacan, pero después de ser 15 años, cuando empezamos la calle Medellín y ser coherentes, consistentes, lo que nosotros hemos construido se llama confianza. Y esa confianza es el capital político. Bueno, todo fue triunfo. En principio, nos hemos caído. Pero fíjense ustedes, la primera elección fue en el año 2000. Yo no había sido ni candidato para la Junta del edificio donde yo vivía. Empiezan pues con las benditas encuestas. Entonces dicen, Canal Caracol, vamos a sacar la primera encuesta para las alcaldías de Colombia en el año 2000. Bogotá, Cali, Medellín, está el señor Tanto, está el señor Tanto, Fajardo, cero. Mis compañeros me miran. Y usted le digo, hermano, hoy tenemos que repartir más volantes. Y salimos a repartir más volantes. Pero yo no le daba la... Vayan a repartir, no vamos, vamos a repartir más volantes. Pero nunca nos quitamos. Nunca dimos un paso para atrás. En esas elecciones no ganamos, pero ahí sí vale la de madurada. Perder es ganar un poco, porque nosotros ganamos mucho. Nos mantuvimos. A nosotros nos decían, retírense, retírense, retírense. Le dije, no, no retiramos. Nosotros no estamos aquí. Vamos a seguir. ¿Y cómo vamos a hacer? Caminamos. Y caminamos, y caminamos, y caminamos, y sacamos 60 mil votos. Ya después ganamos conmigo la alcaldía en el 2003. Pero seguimos igualitos. La campaña fue la misma. ¿Cómo fue el acercamiento, digamos, a las personas en el momento dado de hacer la campaña? Sabiendo que hay un escepticismo, digamos, a los políticos en Colombia. Y sabiendo también la violencia que hay en el momento en la ciudad. O sea, ¿qué se sentía o qué presiones había de parte del entorno? Salir a caminar físicamente. Yo nunca tuve escoltas. Entonces íbamos por el territorio. Personas allá dicen, bueno, hombre, yo conozco a Juan de Dios en el 12 de octubre. Bueno, Juan de Dios, ven, ¿por dónde caminamos? Venga, vamos a terminar acá. Saludimos a Doña Gloria en la tienda. Aquí está el papá de Proelac, que es el de la carnicería. Vamos caminando por este lado. Nos vamos a reunir con un grupo de jóvenes amigos. Nos reunimos y nosotros hicimos una política que no entraba a agredir a nadie, a chocar con nadie, sino a entrar en contacto. Siempre nos vieron de una manera amable. ¿Qué es lo que vienen aquí caminando, entregando volantes? Cuando estamos en todo esto, y aquí hay unos que van como si nada, en el sentido de que no están mirando para cada esquina qué es lo que está pasando, sino ahora teníamos personas que nos encontramos con alguien del barrio, que nos decían, vengamos por acá. Personajes normales. Pero lo hicimos de una manera que nosotros nunca éramos amenazantes. Nunca hemos sido amenazantes en la disposición, en el lenguaje. Yo nunca he salido a agredir a nadie. Yo nunca he convertido esto en un tema personal, sino de principio, de forma, de todas las cosas, de ser serio, riguroso, exigente, juicioso, en el sentido de decir las cosas, pero no de agresión, sino de seriedad con respecto a lo que tenemos que hacer. Entonces, fue una forma que nos permitió estar por todas partes sin sentirnos amenazados. Y la forma, los procesos que desatamos nosotros son de transformación política. La forma como nosotros hacemos la campaña, de una vez empezamos a cambiar la ciudadanía. Era una relación directa, de una manera diferente. Estamos hablando de transparencia. Los actos acusan, los resultados excusan. Dicho en paisa, bueno, que roben, pero que hagan algo. Roban, pero hacen unas obras. Los actos acusan, como lo hacen, es corrupto. Pero hacen algunas cosas, entonces cuando la gente ve las cosas, bueno, que les perdono. Eso es tenaz. Y ya después en el nivel nacional, lo mismo. Yo fui, yo en Buenaventura. He caminado por Buenaventura. En Quibdó, yo he caminado repartiendo volantes. Porque no tenemos otra forma de hacerlo. Personas hay como ustedes en muchas partes que tienen interés, tienen curiosidad, que quieren participar. Que están insatisfechas, que están indignadas. Y nosotros representamos en muchos sentidos eso. La confianza, una esperanza. Ya llevamos mucho tiempo en la política y en lo público. Eso genera enemigos. Manejar el poder siempre es difícil. El poder es una cosa muy tenaz. Se transforma a muchas personas. Uno de los antiguos que yo tengo en la vida precisamente es, si yo soy un matemático. Los matemáticos no estamos por plata, el poder para nosotros. Los que estamos en el mundo académico, está dado por la calidad de nuestras acciones, por la forma como nos comportamos, por los teoremas que demostramos. Para ser matemático, usted puede tener toda la plata de la tierra. Y por eso no demuestra un teorema. Puede ponerse los pantalones que quiera y eso es irrelevante. Puede tener el pelo, la familia, lo que sea, los amigos que quiera. Eso no es, sino su calidad de su trabajo. Entonces, cuando estudió por todo Colombia, fue muy emocionante. Yo fui por los 32 departamentos en todas partes a exactamente lo mismo. Igual como hicimos en la campaña para la gobernación de Antioquia. Y si uno tiene principios, no tiene precio. Ahí puede escoger la persona que sea, pero con principios. Y la clave de todo esto es, si usted tiene principios, tiene una guía para tomar decisiones. Y en este camino hay muchas decisiones que uno tiene que tomar. Y pueden ser difíciles. Pero si tú vas con principios de estabilidad, tienen los principios que te dan tu dignidad. Póngale un sueño para participar. Porque si no hay un sueño, pues ¿a dónde vamos? El proyecto es ser parte de un partido. Bueno, eso puede ser. Tener una afiliación con personas para encontrarte. Eso no quiere decir que sea malo. Pero si es un ideal, tiene unos principios y ya empieza a caminar. Y con eso va, yo creo que la situación es ligera de equipaje. Entonces usted puede entrar, disfrutar y relacionarse con las personas desde esa perspectiva. Yo creo que esa es la fórmula. Pero no dejen nunca de soñar. Cuando usted se convierte, cuando el poder se convierte en el objetivo, que es fatal, porque el poder puede sacar lo peor de las personas. Cuando el objetivo es el poder y no los ideales, a partir de unos principios, esa política, yo no quiero, yo no me meto y me salgo. Esa es la fórmula mía. Si usted está muy joven, estudie mucho, no dejen de estudiar. Principios claros y sueñen bastante. Y se va libre. Y si no es el espacio, pues se sale. No hay idea ni propósito que amerite el uso de la violencia para chantar. Gracias. 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 Gracias.